Aquí tensaría, volvería a tensar, que ahora es bueno tensar en dos o tres lados. Tensaría y amarraría aquí otra vez. Haría un ahorcado que hicimos nosotros aquí o algo parecido, estranglado para que vaya independiente. Si acaso rompieron uno rompería. Ahora volveremos a pasar por aquí. El hilo se puede tensar después. No, no, es que es así, es así. Para llevarlo el rollo más largo y más tensa. Este ya le va pillando en un manejo, es que ahora mismo tampoco va a ir desleando con la forma que el rollo mejor le vaya. Y mira, mira, esto se queda maravilloso. Ya lo estábamos viendo y ya lo estuvimos. Y luego como el tomate entonces está en la puerta, al robo por paréntesis, porque tú ahora aquí haces puertas y tú y te bajas. Pero como el tomate haces puertas en todo el sitio, se va repartiendo la contención. Porque llegas a una cosa, cualquier cosa, cultivo. A ver, a ver, hace una bolsa, ¿sabes? A ver, si se lo queremos amarrar, eh. El camino primero. Si está tenso y se puede tirar las calles de las cosas bien, después el fruto va mucho mejor. Es que tú también, por ejemplo, esta, esta es la más de agua, yo sí.